Esto está bueno, lo que Nayib está haciendo, todo está bueno. Y esto que está pasando ahorita mil veces mejor, ¿me entienden? Porque yo sí lo creo a él y lo quiero mucho. Pero, si hubiéramos estado en manos de, ya saben, ¿verdad quiénes? Nos hubiéramos muertos todos. Hubiera sido un caos aquí, una mortandad de personas. Pero gracias a Nayib, que tiene excesos, porque él sí tiene excesos, aquellos tenían cabezas de chacalín, ¿verdad? Ya saben qué. Pero por Nayib estamos aquí. Y yo me decidí, yo no quería ponerme la vacuna, pero me decidí para demostrarle a la gente que sí vale la pena. Vénganse, hagan sus citas, ¿ok? Pero estamos, es que mira todo esto que Nayib ya te digo. ¿Qué te puedo decir más? Si todo está bien, pues. Y alcanza el dinero, con el alcance del dinero. Bueno, miren todo lo que está haciendo con aquel uno. En la bolsa y se van. Pero Nayib, sin Nayib, síguele, mi amor. Síguele porque te vamos a reelegir también. Ya le dije a todo mundo, le digo, vamos a reelegirlo. Y no importa que te eches tres, cuatro periodos ahí. Pero aquí te queremos, ¿ok? Cuídate, mi amor. Besos, corazones, cuídense. Gracias. 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 Gracias.